Que se le olvide, a ver, a ver para eso, chico En la ciudad llena cuyo estado de Michoacán En esa tierra caliente que chulas hembras se dan En que Houston te carradica, allá la miran pasear Desde chica le enseñaron sus padres a trabajar Prefería mejor el campo que ponerse a cocinar Montando buenos caballos y potros para amansar Morena de pelo negro, bonita como una rosa Todos los que la conocen ya saben que es muy hermosa Alegra y dicha rachera, así es Consuelo Mendoza Su madre era una mujer fina, su padre era un gran caporal Muy temprano los miraban, ordeñando en el corral Hasta las vacas más bravas, Mendoza supo lo amar Se vino a Estados Unidos en busca de mejor vida Para ayudar a sus padres y al resto de su familia Consuelo la Michoacana, una hembra muy decidida Es nacida y en acuyo y también allá creció Pa' verla llegar al rancho Su padre ya no esperó Desde el cielo la bendice Pa' que le vaya mejor Pa' que le vaya mejor